ExxonMobil Debido a que la empresa extranjera ExxonMobil es la única que despacha gasolina comprada en Estados Unidos, no ha enfrentado el problema de desabasto que generó la estrategia del gobierno de la cuarta transformación para combatir el huachicoleo. A dos años de que llegó ExxonMobil a México, anteriormente conocida como Socon y Vacuum Oil Company, Luis, encargado de una estación de servicio ubicada sobre el eje Juan Pablo II, en Guanajuato, comentó que se les terminó la gasolina tipo Magna y que no darían abasto, ahorita se nos terminó la extra, que es como la Magna, el problema es que como tenemos que surtirlo de 8 o 10 estaciones no nos estamos dando abasto para todos los autos de transporte. Arroba Pemex Aquí en Querétaro Solo en el municipio Estas son las gasolineras con desabasto Digan cosas coherentes ¿Dónde está la gasolina? Pit.twitter.com Barra Gubex Lufisí Carlangas Arroba Charlie Brown 1985 Januari 9 2019 Luis detalló que en Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas La empresa ExxonMobil es la única que está vendiendo combustible porque ofrece un producto importado de Houston que llega por tren a San Luis Potosí la están importando de Houston, llega por tren a San Luis Potosí donde tenemos las terminales y en San José y Turbide nos distribuyen en pipas a las estaciones móviles Hasta ahorita es la única empresa en el país que tiene combustible diferente al de Pemex De acuerdo con el financiero, ante la situación de falta de combustibles que incrementa la demanda para la empresa ExxonMobil el día de ayer comenzaron a mostrar desabasto en algunas de sus estaciones ubicadas en la zona norte de la capital queretana Mobile en Pachuca tiene la misma suerte con su gasolina PIC.twitter.com Barra Cafillol Sil David Martínez Arroba Editor Luna Negra Januari 10 2019 La Unión de Estaciones de Servicio del Estado de Querétaro U-Escro informó que al menos 90 gasolineras de la entidad carecen de algún producto o no están en servicio y en el caso de Mobile la empresa no le permite a sus despachadores que vendan gasolina en garrafas ExxonMobil tiene en Querétaro 42 estaciones de servicio, de las cuales dos ya no están en servicio mientras que en Puebla la empresa hace publicidad en redes sociales para advertir a los usuarios que en sus gasolineras no hay desabasto Con información del financiero, el sol del bajío y el gráfico foto, tomada de Mobile Australia anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.